Eternamente mi vida te doy Y me traeré donde quieras que vayas Para adorarte y calmar tu amor Y si eres de alguno curioso me ama Para saber si me quieres a mí Y con la boca quiero que no me amas Pero con tu alma me refiero al fin Pero con tu alma me refiero al fin Estas cosas mi amor siempre fue Llamaron como un secreto entre dos Que nadie se va sin ver con el colomero Y que nadie llueva en que sigo el peor Porque muy lindo llevaré contigo Amarradito muy dentro del ser Este cariño que estoy siendo contigo Este cariño que es otro dolor Y si eres de alguno curioso me llama Para saber si me quieres a mí Y con la boca quiero que no me amas Pero con tu alma me repite que sí Y con tu alma me repite que sí Pero con tu alma me repite que sí Gracias.